Hola gente de youtube, en este video, este video va a ser un poco especial, porque les voy a enseñar unos principales tips o unos tips muy buenos para orientar estos ratones, primeramente, este video esta sugerido por Víctor David Chiquito Vaque, quien me preguntó como orientar estos fastidiosos roedores llamados ratones, bueno para empezar les daré un breve concepto de estos roedores Mus es un género de roedores miormofos de la familia Muridae, que incluye la mayoría de los roedores, llamados comúnmente ratones Si bien el nombre de ratón se usa para varias especies más pertenecientes a otros géneros, los fósiles más antiguos atribuidos a este género datan del mioceno superior a Asia y África Los ratones no son capaces de erutar, o con esto, no son capaces de erutar, son animales rastreros y fastidiosos, dañan las prendas de vestir, zapatos, cables, alimentos, mobiliario, etc. Y lo peor es que dejan orines y excrementos por todos lados Bueno, portan una gran cantidad de enfermedades y además se reproducen muy rápidos Los ratones hembras son capaces de tener hasta 20 ratoncitos, gente, 20 ratoncitos Es recomendable tener limpia la casa, o sea todos los días limpia la casa para que no se contagien estas enfermedades, que se pueden contagiar a los humanos Y mantener una vida saludable Estas dos formas de cómo combatir los ratones que voy a dar, lo siguiente Son las más comunes, pero no, o sea por mí no son muy recomendables y por los doctores tampoco ¿Cuáles son estas dos formas? Bueno, la primera, las comúnmente llamadas trampas Pero no son recomendadas si tienen hijos pequeños o porque son muy curiosos y pueden, esas trampas que son muy fuertes Que se pegan en los dedos, pueden que les hagan daño a sus hijos, por eso no es muy recomendable Bueno, si quieren comprar estas trampas porque no tienen hijos, se consiguen en cualquier parte del centro En las tiendas, eso así de chino Bueno, la segunda son los venenos, pero estos tampoco son muy recomendables Bueno, si son recomendables, pero la gente no los quiere usar mucho ¿Por qué? Porque estos venenos, este, hacen que las ratas se mueran en lugares muy difíciles de alcanzar Y el olor es muy insoportable Y por eso, pues pasa cala, es muy difícil Bueno, pero por eso, como yo hice este video sugerido por Víctor Pues aquí les voy a dejar unos breves tips de cómo acabar con los ratones Tal vez si se mueran, pero no van a orientar tanto mal olor Estos tips son los siguientes De esta manera son muy sencillas y la mayoría son naturales Bueno, la primera, la principalmente importante Es tapar todos esos huequitos o todas esas rupturas de las paredes O de las puertas para que los ratones no entren y salgan fácilmente Porque si bien decir que los acaben pero sigan metiéndose, pues no hacen nada Bueno, esta es la primera y la segunda Como les dije en el concepto de ratones Los ratones no erutan, no son capaces de erutar Por eso es recomendable poner un poquito de bebidas gaseosas por los lados donde más se encuentran los ratones Que estos, al tomar esta bebida, se van a llenar de gases y van a morir La segunda Ahora vamos con la tercera A estos animales les gusta el chocolate En especial en el chocolate de polvo Pueden dejar un poquito en estos lugares donde más se encuentran ellos ¿Con qué? Con un poquito de Este, un chocolate Donde más haigan Con un poquitico de yeso Con poco yeso, o sea no mucho pero si más o menos yeso Para que ellos cuando lo coman van a tener mucha sed Y van a buscar a tomar agua También pueden dejar un poquito de agua por ahí Para que al ellos tomar agua se mueran tiesos También pueden agarrar un plástico de plástico desechable Con un poco de arena, un poquitico de arena y sal con agua Para también cuando tomen estos tengan sed y mueran Bueno, cinco Es recomendable tener un perro o gato ¿Para qué? Para ahuyentar estos ratones fácilmente Bueno gente, estos son los tips naturales y más recomendables Para acabar con estos ratones Y no lidiar con esos fastidiosos rovedores Que te dañan los cables Te dañan Este La prenda, ropa y todo eso Bueno Si no les sirven ninguna de estas cosas Pues fácilmente ya me han exterminado Ya volvió mi Mi yo chistoso Bueno Bueno gente, espero que les gustó el video No olviden suscribirse aquí abajo Si tienen una sugerencia o una duda No olviden dejar sus comentarios Y darle me gusta a este video Y bueno, como les dije Yo no acostumbré a hacer videos así Pero me lo sugirió Víctor David Chiquito Vague Mi padre Y bueno, yo decidí hacerlo Bueno gente, no olviden de suscribirse a mi video Suscríbanse a mi canal Les recomiendo que vean mi película La casita, la parte 2 Espero que les gustó el video Chao Chao Chao